Ronda número 9 de las Olimpiadas de Budapest 2024 y acá te traigo la que sin duda debe ser la partida más relevante, al menos desde el resultado individual. Se enfrentaban Eslovenia y Noruega y en la mesa 1 se batieron el gran maestro noruego Magnus Carlsen número 1 del ranking mundial y el gran maestro ruso, hoy jugador por Eslovenia, Vladimir Fedoseyev. La partida que verás a continuación incluye un increíble paseo de rey por el centro del tablero, en la bandeja de comentarios te dejaré el resultado de los equipos top en esta ronda 9, así como también el de los equipos hispanoparlantes. No te llegan notificaciones de un nuevo video en este canal, sencillo, marca la opción todas en las notificaciones y asunto solucionado. Y no lo olvides, cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4, responde Vladimir Fedoseyev con D5, caballo F3, C5, C4, C por D4. Una posición interesante y poco conocida a nivel de aficionados. No es fácil demostrar una ventaja para las blancas en esta apertura. Ahora, C por D5, nota que aquí caballo por D4 estaría mal por E5 y caballo F3, habiendo movido las blancas cuatro veces su caballo. Y luego de D4 no es posible caballo por E5 debido a dama a 5 jaque y a la siguiente caería el caballo. Así entonces, en la partida, tenemos que Carlsen ha jugado C por D5, Fedoseyev, caballo F6. Era posible haber capturado un D5 con dama, pero Fedoseyev opta por maximizar el desarrollo. Caballo por D4. Ojo, que también era posible capturar de dama, pero Magnus no quiere intercambiar dama hasta tan pronto. Sigue esto con caballo por D5, E4, caballo F6, alfil B5 jaque, alfil D7, caballo C3. Acá hay tanto por explicar a nivel teórico y de lo que dice la base de datos, pero al menos en esta oportunidad no me detendré en ello. Sigue esto con E5. Buena jugada. De hecho, es la más precisa. Alfil por D7 jaque, dama por D7, caballo F5. El caballo también pudo haber ido a C2, pero Carlsen quiere jugar activo. Sigue la partida con dama por D1 jaque, rey por D1, caballo C6, alfil G5. Es el intento más natural. Caballo G4. E5 jaque, evitando el doblaje de peones en F6. Y sobre todo, amenazando caballo por F2 jaque con ganancia de calidad allí en H1. Sigue esto con rey E2. F6, atacando al alfil invasor. Alfil H4. H5. Buena jugada. Esto es mejor que, por ejemplo, G6. Lo cual sería un error. A causa de H3. Buena jugada. Lo que daría a las blancas gran ventaja. Luego de G por F5. H por G4. Caballo D4 jaque. Rey F1. Y de pronto, la posición de las negras colapsa. Hay ataques sobre el peón de F6. Y el peón de F5 caería miserablemente. Bueno, volvamos a la partida. H5 lo he hecho por F2 se lleve. Carlsen F3 diciendo fuera caballo mugriento. Caballo H6. Alfil F2. Caballo por F5. E por F5. De momento, F2 se lleve. Tiene mejor estructura de peones. Pero Carlsen lleva la delantera en desarrollo. Sigue la partida con Enroque. Torre Hd1. Torre por D1. Torre por D1. H4. Buena jugada de F2 se lleve. La torre está lista para ir a H5. Rey D3. El rey blanco avanza. Pon mucha atención porque en algunas líneas. Este rey podría llegar incluso a la casilla de 8. Sigue esto con torre H5. Rey E4. Torre G5. Atacando al peón de G2. Las blancas bien pueden jugar G3 o G4 ahora. Pero siempre vendría una captura en G3. Por ello, Carlsen prefiere jugar torre G1. La cual sí, luce algo pasiva. Sigue esto con G6. Alfil por H4. G por F5. Jaque. Rey D5. El rey blanco sigue avanzando. Y hace bien. Torre G6. Rey E6. Alfil C5. Torre H1. Caballo D4. Jaque. Rey D5. Fíjate que la máquina no marca ni sanciona esta jugada. Pero a todas luces es un error. Parece que el rey se arrepintió de la caminata. Y ha decidido regresar. A ver. En la vida. Si te decides por algo. No deberías retroceder. Mejor. Era jugar rey F7. Y luego de torre por G2. Alfil por F6. Y de esta manera las blancas podrían. Tal vez. Generar contrajuego avanzando su peón H. Pero bueno. En la partida. Carlsen ha jugado rey D5. Fedoseyev. B6. F4. Rey D7. G4. Tremendo error de Carlsen. Esto le da la victoria a Fedoseyev. El cual puede crear amenazas de mate. A partir de esto. Mejor era jugar. F por E5. F por E5. Rey por E5. Y torre por G2. Y si bien. Esto es ligeramente mejor para las negras. Es una posición defendible. Y jugable. Para las blancas. Pero G4 lo hecho por Carlsen. Y ahora Fedoseyev juega. F por G4. Increíblemente Fedoseyev. Pierde la posibilidad de ganar. Acá la jugada correcta. Era caballo C2. Buena jugada. Y con esto. El rey caminante de las blancas. Sufre las consecuencias de su indecisión. Se amenaza de armate con caballo E3. Podría seguir esto con G por F5. Torre G4. Alfil por F6. Torre por F4. Y hay muchas ideas de mate en el aire contra ese rey blanco. ¿Verdad? Pero bueno. Fedoseyev desaprovecha su oportunidad. Juega F por G4. F por E5. F por E5. Caballo E4. La posición vuelve a estar igualada. Caballo F3. Caballo por C5. Jaque. Mejor que esto era jugar alfil G3. Manteniendo al fuerte caballo allí en E4. Pero. Caballo por C5. Jaque lo echó por Carlsen. Fedoseyev. B por C5. Alfil G3. Torre D6. Jaque. Rey por C5. Torre D2. Y ahora una jugada tremenda. Torre C1. Pero tremendamente mala. Ahora el juego ya no tiene salvación para Carlsen. Acá se debía jugar H3. Buena jugada. Y luego de torre G2 jugar alfil por E5. Maravillosa entrega de pieza. Seguiría caballo por E5. H por G4. Y las negras. No tendrían suficiente ventaja material como para pensar en ganar. Luego de caballo por G4. Torre H7. Jaque. Rey E6. Y torre por A7. Las blancas pueden soñar con las tablas. Pero. Torre C1. Tremendamente equivocada. Jugada de Carlsen. Es lo que se ha jugado la partida. Sigue esto con rey E6. El rey sale en apoyo de su peón de G4. Sigue esto con torre C4. Rey F5. Torre A4. Caballo por H2. Los peones pasados de las negras decidirán la partida. Alfil por H2. No es la mejor jugada. Pero bueno, Carlsen ya está perdido. Y nada hay que se le pueda sugerir en una posición así, ¿verdad? Nada lo salvaría. Sigue el juego con torre por H2. Torre por A7. Torre por B2. La victoria de las negras es ya un hecho. Sigue esto con A4. Torre C2. Jaque. Rey B5. G3. Torre G7. Rey F4. A5. Torre B2. Jaque. Rey C6. Torre A2. Rey B6. E4. A6. E3. Torre F7. Jaque. Rey E4. Torre 7. Jaque. Rey F3. Torre F7. Jaque. Rey G2. A7. E2. Torre 7. Rey F2. Torre F7. Jaque. Rey E3. Torre 7. Jaque. Rey D2. Torre D7. Jaque. Rey C1. Torre C7. Jaque. Rey B1. Y ante esto, Magnus Carlsen abandona la partida. Dos peones pasados son siempre mejor que uno. La coronación de las negras es inminente. Brillante victoria de F12. Seyev. Bueno, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, si te ha gustado el video, apóyalo con tu like, suscríbete al canal. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.